Yo les tengo mi canto Lo traigo de Venezuela, alivia tus penas Y hacer un balance de mi existencia Me parece historia de cuento Con amor, perseverancia y conciencia Logré mis metas en París, vivo contento Yo les tengo mi canto Lo traigo de Venezuela, alivia tus penas Tristeza yo ya no aguanto Y a mis queridos hijos Les tengo este canto de primavera profundo No existen fronteras que nos separen Y ahora, son ciudadanos del mundo Yo les tengo mi canto Los traigo de Venezuela Y si necesitas estar lejos de su casa Que bonito es el patrimonio que enlaza Yo les tengo mi canto Los traigo de Venezuela Somos de vuelta y esperanza Somos empagadores que a la mentira espantan Yo les tengo mi canto Somos de un caribe que cada día trabaja y canta Somos de la tierra del sol Mágica, pura y santa Yo les tengo mi canto De una nube en tu que clama Que atrapa en su música Una, las patrias y razas en el panaz Yo traigo de Venezuela La melancolía no existe en mí Porque mi imaginación fuera Los traigo de Venezuela Cuando me encuentro triste El recuerdo de mis padres me consuela Na, 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 na Gracias por ver el video.